La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara de 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 la Cámara de la Cámara 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 y de una vez por todas decirle basta a todos estos hijos de puta. Ahí hay uno, mirá. Ahí hay uno, ahí en esa ventana. Porque no hay que hacer mitos, yo soy del pueblo, pero entre esta misma gente del pueblo hay traidores que dejan una gran fisura para que nuestro enemigo entre sin golpear la puerta y nos dé el palazo siempre. Este enemigo también habita en nosotros, en el cuerpo de cada uno de nosotros y a veces se filtra en los sueños o en el mismo día con los ojos abiertos y nos deja inválidos y permitimos que nos atropellen y nosotros también atropellamos y nosotros también cometemos injusticias. Y día a día tenemos que desconfiar primeramente de nosotros para que no nos traicionemos. Porque la traición y la cobardía está ahí todo el tiempo acechante. En medio de ese pueblo, la primera vez que hablé acá contaba un relato de la historia argentina. Cuando Argentina hace poco menos de 100 años atrás, más de la mitad de Argentina era región de los indios maloneros, de los indios araucanos que en una guerra ofensiva iban a atacar a los blancos y eran una fortaleza y eran respetados y eran guerreros y imponían sus ideas porque a ellos les querían imponer ideas que no les eran propias, que no les eran de su cultura. Y ellos gritaban libres antes que esclavos muertos. Entonces se arma un gran balón cuando ya veían que contra los blancos no podían dispersos y arman un gran balón ofensivo donde estaban los guerreros valientes de Pincén que eran los guerreros minoritarios pero eran los más valientes de todos los branqueles y de todos los araucanos. Pincén, que iba al frente de esa tribu, nunca se equivocó y cuando iba al combate abría los ojos más que nunca y más que nunca en el desborde de esa furia abría los ojos y no se confundía. Solo mató oficiales, solo mató jerarquía. Ahí iban los indios de Calpulcura, el gran generador de los indios. Ahí iban los indios a pelear contra los blancos y se juntaron 3.500 lanzas y atacaron diferentes ciudades blancas y se llevaban 500.000 cabezas de ganado cuando venía el general Rivas a combatirlos. Entonces Calpulcura, que tenía como 100 años, los espera en el campo de batalla y ya le estaban ganando a los blancos cuando vienen los catrieleros, los coliqueleros, los indios traidores a apoyar a los blancos y los blancos ganaron esa batalla. Y de ahí para más, de ahí para más la historia argentina en la que venimos conociendo. La historia pudo haber sido otra si la traición no hubiese tenido el peso que tuvo. En la misma traición del pueblo que tenemos hoy, día a día, en el cotidiano. Ahí está la yuta asesina, criminal, represora, mano de obra de los poderes inmundos, de un sistema inmundo. Ahí están ellos, gente salida del pueblo, esa misma gente que viene de los indios, ese mismo color de los criollos, esos mismos pelos chuzas que nos llevan al patrullero, ellos mismos que le pegan cobardes de montón a los borrachos, a los indefensos. Ahí están trabajando para la ley los miserables. Ahí están sacando a los viejos que duermen en la calle a palazos. Ahí están dándoles puntapiés todos los días, todo el tiempo. La tortura sigue, la muerte sigue, porque es la única manera que ellos saben y tuvieron para controlar el sistema de imposición y de fuerza contra toda la naturaleza que en todo el día de hace siglos, desde el que el Estado existe hace 5.000 años. Ahí están ellos. ¡Gracias! its ¡Gracias! 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 ¡Derecho! ¡Derecho! Hoy estoy aquí porque nosotros representamos la línea intransigente de la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Aquí no le gusta? Eso ante nuestra inquebrantable catedral. Yo, como capellán del gran ejército argentino... Represento. Represento a la derecha, porque si todo cuerpo e institución tiene izquierda y derecha, nosotros somos la derecha. ¿Aquí no le gusta lo que hagamos a ti? Hoy he venido porque nos piden una autocrítica. Una autocrítica a nosotros que engendramos el Estado. Una autocrítica a nosotros que guardamos la imagen del Cristo sufriente a la sombra de nuestros templos. que llegamos a estas tierras con los primeros conquistadores y trajimos las enseñanzas de la verdadera religión a la que le abrimos paso desbravando al paganismo satánico. La Biblia, por favor. La Biblia. La Biblia. Dice, la Biblia, nuestro gran libro sagrado, con él pusimos de rodillas a las furias y las llenamos de culpas. Nosotros, vencedores. Nosotros, vencedores de las inquebrantables realidades, de las intrínsecas irrealidades. Saliendo del Vaticano. Saliendo del Vaticano, llevamos hacia los cuatro puntos cardinales el adelanto de Occidente. Airosos en las cruzadas, atravesamos los océanos para llevar las enseñanzas del único, del verdadero Dios. Y desde las alturas a las profundidades, vamos a hacer más. Ustedes tengan paciencia. Son solidarios. Son cristianos, todos. Dice, bueno, hasta la profundidad había quedado, ¿no? Se aprendió bien desde ahí lo que es vertical y el respeto que se le debe a las jerarquías y las autoridades. Nos piden arrepentimiento. Arrepentimiento a nosotros. Y le digo que el único arrepentimiento, escuchen bien ustedes que estamos allá, a nuestras posibles flaquezas y nunca el abuso de nuestras fuerzas, porque ingenuos son los que crean que vamos a abandonar, que vamos a dejar nuestro poder y nuestra gloria tan difícilmente logrado. ¡No! Nos aferraremos con uñas y dientes. No dejaremos nuestros principios. Demasiado ya nos cuesta soportar a esos parias franciscanistas dados a llamarse la iglesia tercermundista, la teología de la liberación, esos que se quieren redimir sacrificándose por los pobres. Sin saber que yo soy el fuente de riqueza para el Vaticano. Si lo soportamos es solo por alivio, alivio de la crítica que recibimos de esa chusma indigente. Nada, nada, nada a llamarse pueblo. ¡Fua! Hoy nos acusan. Nos acusan de magos negros, de falsos, de verdaderos. A nosotros nos acusan de haberle robado nuestras vestiduras a las plantas de algodón, bostezos, nevesas poéticas, de idiotas, románticas. Nos acusan de haber participado en la tortura, en el exterminio, en la matanza del llamado proceso. Y si, le digo que hubo algunas salidas individuales de algún bombero, de algún sistema. Pero esos son apécalas, pequeños resabios de un gran pasado inquisitorial. Nos piden arrepentimiento. ¡Ah! Tengo que buscar un poco más la vida. Nos acusan, nos acusan de bendecir las armas en las guerras. Y cómo no vamos a bendecir a los cañones, a las queridas bombas, si son ellas que defienden y salvaguardan nuestros intereses de esa confabulación internacional apátrida que nos amenaza. Deben dejar de ser tontos. Deben ustedes saber que cuando se acabó el Banco Ambrosiano, invertimos nuestro dinero en las multinacionales. Irene, de Chile, pusimos acciones en la FIA, tantas otras que nos deben. Aplicamos nuestra riqueza en la industria misilística francesa. Y esto es verdad. Entonces, ¿cómo no íbamos de bendecir las armas? ¿Cómo no íbamos a promover las guerras que nos engrandecen? Pero, es cuestión de ganancias. Y tenemos que hacer la careta. Pero ustedes comprenderán. ¡Ay, me olvidé las hostias! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mirá tapitas de Coca-Cola. Y yo ahora decía, ¡Tomen! ¡Tomen! ¡La quitan culposas hostias! ¡La seguimos repartiendo gratis! Bueno, va arreglado. Háganme cuenta que todo salió bien. Dice, ¡No, no! ¡Momento, momento! ¡No! Llegó la hora el otro. Acá dice, ¿Van a finalizar? Los bendigos. Los bendigos. Nadie me llame de mano podrida. Y me voy a beber, me voy a beber un vasito de vino tinto de sangre. No nos olvidemos del Señor. ¡Guarda! 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 Hay cosas aberrantes que tenemos que empezar a parar. No tenemos que permitir más. Hace muy pocos días, poquitísimos días, los paramilitares, la policía de los terratenientes, mató, fusiló, golpeó a campesinos, a trabajadores, a mujeres, a niños, esposados, tirados en el piso, heridos, los remataron a balazos. Esos son los campesinos brasileros. Son nuestros compañeros. Son pobres igual que nosotros. Son trabajadores igual que nosotros. Somos marginados. No permitamos nunca más este tipo de barbaridades. No permitamos, porque hoy son ellos y manejan todos nosotros. No tenemos que dejar que pasen esas cosas más. Tenemos que rebelarnos de una vez por toda basta de estos hijos de puta que nos matan todo el tiempo, que nos desangran todo el tiempo. Empezamos a ser dignos de una vez por todas recuperemos nuestra dignidad. No somos bolsas de papas para creernos ninguna falsa autoridad. Si sabemos muy bien que esos que tenemos adelante día a día, que los que tenemos adelante día a día no son una autoridad una mierda, son una lata de bosta. Si todo, todo este mundo lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, lo hicieron los compañeros, el pueblo que lucha hizo todo eso. Mientras el albañil durante años y años se dedicó a construir casas, nunca tuvo un propio rancho. Si el carpintero que levantó estructuras para todo el mundo no tuvo un cajón donde morirse. Si este mundo se lo levantamos nosotros y nunca, nunca tuvimos nada más que miseria y opresión, y si venimos siendo los perdedores históricos pero nunca vencidos, no van a poder parar con nuestra rebeldía. ¡Nunca! Por más que nos maten y nos maten y nos maten, porque estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, lo mejor por nuestras ideas. Vamos a dar nuestras vidas por nuestras ideas. Si nosotros, si nosotros nos hicimos ricos a estos hijos de puta, y ellos nos condenaron a la pobreza, y ellos nos dieron cárceles y palos cuando quisimos levantar la cabeza. Si mis viejos se murieron lleno a mi viejo, disculpa. Mi viejo se murió lleno de callos, siendo un tipo honesto, si fue lo mejor que pude aprender de él, como de los compañeros anarquistas. Cuestiones de conducta, de actitud de vida, de eso se trata. Tengamos confianza en nosotros, basta de atropellos, basta de una vez por todas. Nosotros, por lo que decimos, por lo que hacemos, hoy por hoy, somos perseguidos, somos encarcelados, pero no nos van a callar, nunca nos van a callar, nunca lo consiguieron. ¿Por qué es eso? El fascismo se sustenta por la masa, y tiene gran miedo cuando a esa masa nosotros entramos y hablamos, en medio de esta confusión, y hablamos con palabras claras, cuando hablamos de corazón, por lo que sentimos, porque para nosotros la política es una cuestión, es una cuestión de vida, no es una cuestión de voto, de candidatura. Entonces, cuando hablamos con la gente, ellos tienen miedo... ...